La Municipalidad de Guaymallén informa que el 28 de octubre inicia el Censo Comercial e Industrial 2024. Un censista visitará su comercio con credencial y formulario para conocer sus necesidades. Si su negocio está cerrado, dejará una tarjeta para coordinar una visita. Asegúrese de verificar la autenticidad del censista escaneando el código QR de su credencial. Su participación es clave para mejorar nuestro entorno comercial. Guaymallén, hacer es lo nuestro.